Los talleres móviles de la provincia que lleva un tiempo ya acá en esta colonia penal capacitando a internos y a penitenciarios. Lo decimos con mucho orgullo porque fue un trámite que llevó un tiempo a hacer, porque todas estas cosas hay que tener su cuidado y su método para llevarlas adelante, pero hoy ya desde hace ya un par de meses está esto funcionando con muy buenos resultados. Con producciones de los internos, con cosas que han podido hacer para ofrendarle a sus familias y también para el servicio penitenciario. Así que para mí es un orgullo haber podido ser parte de este proyecto. Reciben capacitación en soldadura y en herrería, en este caso. Y ya estamos proyectando también textil con otra fuerza, digamos, para el penal, el gran penal nuestro. La verdad que la participación es voluntaria, pero les quiero contar que de 22 internos que tiene la colonia, 19 se están capacitando. Y bueno, para nosotros realmente es una satisfacción. Trabajamos no solo pensando en lo que son los elementos del trabajo en equipo, que es la responsabilidad, la comunicación, la coordinación, la solidaridad, sino que realmente tenemos en cuenta lo que es coordinar equipos de trabajo. El objetivo siempre ha sido, y ha sido claro, llegar a aquellos lugares en donde no existen estas ofertas de capacitación y llegar a cada uno de los ciudadanos con la posibilidad y la esperanza de que realmente a través de un oficio puedan generar trabajo genuino. Cada uno de los internos se ha llevado su parridita y ha tenido la satisfacción de poder entregárselas a su familia. Ha sido muy gratificante que el aula esté acá en el complejo para la capacitación que han logrado tanto el personal como los internos. Así que ha sido muy beneficioso para todos. Hubo muy buena predisposición de los internos porque quieren capacitarse, que es lo que necesitan y lo que la ley prevé. Hay cuatro ejes que la Dirección General ha implementado en todos los servicios, y es la educación, el trabajo, la capacitación y la convivencia. Entonces el interno tiene que lograr todo eso para poder egresar en los complejos.